Hola niños de primer grado, llegó el momento de aprender el paso básico de Sikuri. Vamos a empezar simplemente haciendo una marcha, empezando con nuestro pie izquierdo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Te invito a que con esta marcha comiences a desplazarte por el lugar donde estás practicando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Uso 1 y 2, pero puede ser A y B, puede ser izquierda o derecha o el tiempo o palabra que tú prefieras. Muy bien. En este momento puedes ponerle pausa para seguir practicando. Una vez que tienes el paso de la marcha aprendido y no te equivocas al momento de desplazarte, es momento a poder acelerarlo. Ya no va a ser 1, 2, ni A y B, sino va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Correcto? Lo hacemos juntos. ¿Listos? Va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y con esa marcha acelerada vamos a desplazarnos por el espacio que tenemos para practicar. Empezamos y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Muy bien. Por el momento nuestros brazos van a estar sueltos. Lo importante es que estemos con la marcha clara y con los desplazamientos claros. Es momento de colocar la pista musical. Lo que vamos a hacer es simplemente repetir la marcha primero en nuestro sitio, siguiendo la música. ¿En qué vamos a seguir a la música? En la parte de la percusión. Para eso vamos a escuchar la canción con atención. El audio que estamos utilizando se llama Suri Sicuri, pertenece a la Asociación Cultural 24 de Junio y es un material extraído de YouTube. ¡Suscríbete al canal! Ese tambor es el que corresponde al pie izquierdo. Una vez que tienes listo el paso en tu sitio, es momento de desplazarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! En este momento puedes dar pausa para que puedas practicar el desplazarte libremente con este paso y con esta canción. Después de tener claridad en el desplazamiento y siguiendo la pauta musical, vamos a comenzar a hacer una secuencia. Para explicarte la secuencia y la puedas aprender con mayor comodidad, voy a trabajar de espaldas a ti para que lo puedas observar. La secuencia va a hacer una secuencia. La secuencia va a empezar hacia adelante. Luego vamos a hacer una secuencia. Luego vamos a hacer una secuencia. Luego vamos a ir hacia nuestra izquierda. y luego vamos a ir hacia nuestra derecha. Finalmente vamos a regresar a nuestro lugar inicial. Lo hacemos sin música. Otra forma de entender rosería. Adelante, 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 adelante. Atrás, atrás, atrás. Izquierda, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Regreso, regreso y par. La cantidad de tiempos van a responder a la música que estamos escuchando. Acuérdense que cuando es música folclórica puede ser que existan secuencias muy parejas, pero también pueden existir secuencias que cambien de números o cambien de forma. Por eso es muy importante escuchar. Desde la época Piguetalista se aplica entre los poemas y maravillero, reactivan del teleno de adults en queso con una Kimblus. Antes de probar a la música, los pájaros, todos loschlussos tr campos denor, ¡Gracias! Muy bien. Este es el momento más importante de la clase, porque ya tienes una secuencia y también tienes un paso básico aprendido. Lo ideal sería que puedas hacer la secuencia y luego desplazarte libremente, para luego nuevamente empezar con la secuencia y después volverte a desplazar. Algo importante en la parte de los desplazamientos. Recuerda que desplazarse no solamente implica ir hacia adelante, también podemos desplazarnos hacia atrás o desplazarnos de manera lateral. Recuerda lo que hicimos en inicial, hacíamos diferentes plazamientos hacia diferentes direcciones. Este es el momento de aplicar eso, pero ahora con un paso básico, con un paso de danza. Lo ideal es que hasta este momento practiques primero el paso, luego su desplazamiento y finalmente la secuencia. Voy a hacer ahora una demostración de lo que tendrías un poquito que seguir, pero según tu nivel de avance. No tiene que ser igualito que yo. Yo puedo empezar con un desplazamiento y tú puedes empezar con la secuencia. O al revés. La idea es que tú te sientas cómodo y seguro de lo que estás haciendo. O al revés. La idea es que tú te sientas cómodo y seguro de lo que estás haciendo. La idea es que tú te sientas cómodo y seguro de lo que estás haciendo. La idea es que tú te sientas cómodo y seguro de lo que estás haciendo. La idea es que tú te sientas cómodo y seguro de lo que estás haciendo. Tengo cuenta que mientras más practicas el paso, mientras más lo haces, tu cuerpo de manera automática va comenzando a hacer otros movimientos menores, pero importantes. La cabeza, el balanceo, los brazos, ok. No vamos a ubicar un estilo único de una forma igual de hacer el paso. Lo ideal, lo importante en este momento es que tú puedas soltar y si te fluye a mover la cabeza, un poco en la cadera o en los hombros, es totalmente válido. Espero que disfrutes este paso, que disfrutes la canción y nos vemos en la próxima clase. Chau.